La actriz argentina Yo seguía diciendo que no, dijo Fardín en un vídeo divulgado durante una conferencia de prensa en Buenos Aires del colectivo Actrices Argentinas que aglutina a más de 400 profesionales del espectáculo. De acuerdo con el relato de Fardín, cuando sucedió el abuso, ella tenía 16 años y el 45, siendo el único adulto del grupo de intérpretes de la telenovela, sin embargo, en ese momento ella no se atrevió a hablar. Esa fue la última gira, era muy fuerte el momento que estábamos viviendo y a eso sumado esta situación, se bloqueó por completo cualquier posibilidad para mí de procesar eso en ese momento. Solamente lo sabían dos de sus compañeras que tenían 17 años, tiempo después al enterarse de que se le acusaba a Dardés de abusos sexuales. En nuestro medio la opresión y cosificación son moneda corriente. Se erotiza y sobreexpone a niñez y adolescentes en la industria del entretenimiento. Estamos casi siempre desprotegidas por quienes nos contrató entérate, quien es el hombre por el que Demi sufre sobre dosis de amor, se nos aísla frente a vivencias traumáticas que están naturalizadas, que llevan años identificar y poner en palabras. Mientras tanto, el abusador habla, actúa y trabaja con total impunidad y pretende hacer a la víctima responsable de su propio abuso, señala un comunicado leído durante la conferencia de prensa. La denuncia de la actriz, fue presentada en Nicaragua, lugar donde ocurrió la supuesta violación, y, según Fardín, será la justicia nicaragüense la que se ocupe del caso. Ex compañeros la apoyan a raíz de esta revelación, sus compañeros se han solidarizado con la exepatito feo, uno de los que se expresó a través de redes sociales fue Santiago Talledo, quien fue la pareja de la actriz en la ficción. Entre los mensajes que dedicó al caso, dedicó a su compañera, compartí toda esa novela con Telma y cuando recuerdo los chicos que éramos en ese entonces se me revuelve todo. Estoy con Telma y estoy con todas, fue el mensaje que compartió Santiago Talledo. Además, la protagonista de la exitosa serie infantil de Disney Channel Hepatito Feo, Laura Esquivel escribió un mensaje para su compañera de roles. Y lee las redes sociales apoyan a la actriz con el hashtag. ¡Gracias!